En Argentina, Ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, Sociedad Anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio, 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento, y con tarjeta de crédito, tres pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento, en tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo, y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel, teléfono, 034-04-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera, de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria, en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono, 034-66-494-025, y 034-66-494-323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, seguros generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes, de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además, somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono, 480-062. Cada acción es energía. Cambia las lamparitas por LED. Gasta mucho menos y dura más. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias. El noticiero central de Canal 10 para Galvez y la región. Y también para Canal 20 de Bernardo de Yrigoyen y FM 95.7 Estación del Centro. Cielo parcialmente nulado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 12 grados y una humedad del 72%. La Municipalidad de Galvez llama a concurso público hasta el día 7 de junio a las 10 horas para la contratación de servicios de reparación de cámaras, cubiertas y recapados de todos los vehículos que conforman el Parque Automotor Municipal. Al valor del pliego 150 pesos y podrán ser retirados en la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Gestión Ambiental en los días hábiles de 8 a 12 horas hasta el día 5 de junio. Día de apertura, 7 de junio a las 10 horas en el Palacio Municipal. Por otro lado, el Club Atlético Argentino de San Carlos te invita el día viernes 9 de junio a Argentino Restobar para ver a Ale Pierini, que presentará su nuevo material discográfico Enamorado. Para reservas, comunicarse al 03-404-422-676. El Club Deportivo Jorge Newbery va a realizar una cena show conmemorando el Día del Padre, el día viernes 16 de junio a las 21 horas. Valor de la tarjeta, 230 pesos, no incluye bebidas. Esta semana se dio comienzo a la nueva edición de Santa Fe Juega. Hablamos con la coordinadora del departamento, Maricel Carello. Hola, buenos días a todos, muchas gracias por estar. Sí, hoy 29, lunes, hicimos el inicio de las competencias de Santa Fe Juega 2017, la apertura. ¿Qué características de este año tendrá? ¿Qué características? Seguimos manteniendo las características de todos los años, realmente la participación de Galvez ha crecido, tenemos arriba de 4.500 chicos, igual que en toda la provincia, se ha cubierto el cupo de 150.000 chicos participando del programa. ¿Hay alguna atractividad deportiva que se incorpore este año? Sí, por ejemplo, tenis criollo, que tiene alcance solo a nivel departamental, y bueno, hay varios deportes que tienen que ver con los federados, son muchos, patín, taekwondo, tiro, o sea, hay un despliegue de deportes importantes. ¿Qué actividades se están desarrollando hoy que hay de deportes? Hoy, particularmente, empezamos con fútbol sub-14 y sub-16, tenemos todas las escuelas de Galvez participando, más una escuela de López, la 521, para llevar adelante el torneo. ¿Cómo es la instancia que se juega hoy y cómo es, luego, a qué instancia clasifican, contanos, recordanos cómo es esto. Hoy estamos en la sede Galvez, haciendo el local de fútbol 11, sub-14 y sub-16, y el que gane hoy de cada una de las categorías, pasa a la instancia departamental. ¿Cuántas subsedes hay dentro del departamento? Tres tenemos, sede Galvez, sede Coronda y sede Maciel. ¿Y las próximas actividades que tienen programadas, cuándo son? El calendario está totalmente cubierto, todos los días del mes de junio hay fechas de Santa Fe juega. Mañana, por ejemplo, tenemos ajedrez en Coronda y fútbol en días, y así a lo largo de todo el mes. La Escuela Superior de Comercio número 44 informa que desde el 5 de junio hasta el 30 de junio, inclusive, de 8 a 21 horas, está abierta la inscripción correspondiente al plan FINES. Podrá acercarse los mayores de 25 años que hayan cursado sus estudios completos en una secundaria orientada y adeuden asignaturas. Deben solicitar una constancia en las materias adoradas para presentar, junto con una fotocopia del documento de identidad. ¡Miren lo que traje! ¡Una copia! ¡Buenísimo! ¿Y pasa con el tarot? Que es la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, la arquitecta Rosana Rigotti, y con el Intendente de nuestra ciudad, el Ingeniero Mario Pisore, que nos habla sobre las obras que se están realizando en la calle Sarmiento, entre Rivadavia y Avenida de Mayo. ...de lo que es el tratamiento del área central de la ciudad, en este caso, la cuadra que va entre Rivadavia y Avenida de Mayo, de calle Sarmiento, y bueno, terminado lo que son los albañales de los dos extremos laterales, hoy ya en esta semana se comenzó con el colocado de lo que es el adoquinado por la empresa Pavitec, que es la que ha sido contratada tanto para el material como para la mano de obra de este tratamiento. Las características técnicas de esta obra, por ejemplo, el tema del adoquin, ¿cómo es? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo es el mantenimiento? Bueno, las que se están utilizando en este momento son adoquines de 10 por 20 por 8, que son los que se utilizan para las calles. En la plaza nosotros habíamos usado el mismo material, pero es de 6 centímetros de espesor. Bueno, esto es un elemento que es en seco, digamos, no hay, digamos, se usa la base del hormigón existente, se coloca una cama de arena y sobre esa cama de arena se articula lo que es el pavimento articulado. Es una colocación rápida y de muy buena calidad cuando uno tiene una buena base. Lo hemos comprobado en sectores de la plaza donde se probó de hacer sobre un suelo cemento y por ahí hay que acondicionarlo cada tanto. En cambio, sobre una buena base de hormigón da muy buen resultado, como ya lo hemos experimentado sobre calle Rivadavia. ¿Las obras empezaron hace muy poquitos días y estarían terminando para el fin de semana? Sí, la empresa estipula que en 5 días estaría finalizando. Bueno, ellos ayer a partir de las 8 de la mañana ya empezaron con la colocación, nosotros le vamos proveyendo la arena y ya estamos prácticamente en un 40% de colocación. Ellos el jueves quieren tener todo listo para hacer todos los ajustes, recortes y eso, pero la verdad que es muy rápido. Igual, de la misma forma fue cuando hicimos la calle Rivadavia, por eso decidimos también el tema de que lo coloque la misma empresa, ya que son especialistas en este tipo de material. Ahora le hacemos un poquito de historia, ¿cómo es que surgió esta idea, este proyecto del cambio de empavimentación aquí en el área? Sí, este proyecto es un proyecto integral que surge de la planificación estratégica de ciudad. En su momento hubo una herramienta de esta planificación que dio en llamarse la agenda productiva y dentro de esta herramienta, con la participación de todos los sectores del quehacer comunitario de la ciudad, a través de los representantes de las distintas instituciones, se resolvieron algunas obras, algunos proyectos para llevar adelante en el tiempo y este es uno de ellos, o sea, el tratamiento del área central que incluye tres cuadras de calle Belgrano, desde Mitre hasta Lisandro de la Torre, y tres cuadras de calle Sarmiento, desde Coulín hasta la Avenida de Mayo, que incluye lo que es los jardines de nuestra parroquia, es parte de esa decisión, de esa definición. ¡Miren lo que traje! ¡Una conju! ¡Buenísimo! ¿Y vas a conectar todo en un solo chufe? Sí, mirá, le pongo un par de triples y listo, ¿corré? No pasa nada, no pasa nada, un poco de humo siempre sale de estas cosas nuevas, ¿o no? Sí, sí, puede pasar. Más de dos artefactos en un mismo tomacorriente pueden producir el recalentamiento e incendio de la instalación. Evite los tomacorrientes triples. Es un consejo de la Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Energía positiva en la ciudad. Este fin de semana pasado en la localidad vecina de San Carlos Centro, en la subsede que estaba en el Club Argentino de San Carlos, hubo un abierto nacional de sub-15 de volei de ambos sexos, masculino y femenino. Hablamos con la directora técnica del Club Deportivo Jorge Niure, que participó en este abierto, Soledad Riggi. Bueno, en estos momentos se está jugando el abierto nacional, categoría sub-15, la famosa fiesta del infantil, que organiza el Central San Carlos todos los años desde ya hace 26 años. Bueno, hay varios equipos y de distintas ciudades y distintos países. Sí, así es. Es un torneo que congrega a todos los equipos, a la mayoría de los equipos del país, confrontándolas a diferentes federaciones y además tiene la participación de algunos equipos de Chile, Paraguay y Brasil. ¿El nivel qué tal? Altísimo, altísimo. Gracias a Dios, es un nivel muy alto. Ya les vuelvo a repetir, están compitiendo no solo los mejores equipos del país, sino casi todas las provincias están representadas por diferentes equipos. Tenemos jugadoras de selección y jugadores de selección circulando por el torneo y equipos con una trayectoria y un nivel, como por ejemplo el equipo Abates de Brasil, que verdaderamente da gusto verlo porque juegan un voleibol que es admirable de ver y de degustar. ¿Esto le sirve mucho a la chica acá de Jorge Newberry? Sí, obviamente. Este tipo de torneo nosotros lo jugamos con el objetivo de no solo sumar competencias, sino de ver a grandes equipos en esta categoría disputando el torneo, comparar, aprender y por sobre todas las cosas, nosotros como seguir creciendo nosotros como equipo, pensando en el desarrollo no solo individual, sino colectivo también. Las chicas ya han estado participando en algunos partidos. ¿Cómo las ves a ellas? Bueno, nosotros arrancamos la zona de clasificación ayer, con una zona muy dura porque nos han tocado equipos como Gimnasia de Grima de Rosario, Gimnasia de Grima de La Plata A, estudiantes de La Plata A, con jugadoras muy altas, con un rodaje deportivo muy alto ya. Ayer perdimos los tres partidos, uno de los cuales con estudiantes en tiebreak 2 a 1. Pero bueno, si nosotros nos dejamos llevar por los resultados, ustedes dicen que no fue positivo. Pero nosotros pasamos de un sistema básico táctico de juego al sistema máximo de juego, cambiando todas las posiciones, las jugadoras han rotado y eso hace que el equipo se nutre y mejore permanentemente. Pasamos de un sistema de juego con una W de recepción a jugar línea de 3, inclusión de libro, bloqueo de W en las dos puntas, juego de 5 a 1, que en estos momentos es lo más avanzado que tiene el volei. Y para nuestro equipo, que es un equipo que tiene promedio de edad 13 años, es un logro y un paso importantísimo. Bueno, esto sirve como experiencia y bueno, esperemos que se siga participando porque de esa manera va a ir adquiriendo más rodaje y más competitividad. Sí, sin duda, aparte del objetivo que tiene nuestro club en cuanto a lo que es el desarrollo de los jugadores. No solo competir en los torneos locales, sino también salir a participar en este tipo de torneos abiertos que nuclea a muchísima cantidad de equipos y que nos da una vista del volei nacional que no tendríamos de solo quedarnos en casa. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. El día 26 de mayo se realizó en la sede de Atil, la seccional Gálvez, la asamblea extraordinaria para dar lectura a las circulares números 1654 y 1655, donde se establecía que debían elegir los miembros integrantes de la Junta Electoral que tendrá a su cargo las elecciones que se llevarán adelante los días 1, 2 y 3 de agosto del 2017, donde se votará la futura comisión directiva de Atil, la seccional Gálvez, como también se elegirán las autoridades a nivel nacional. El resultado de la misma, habiendo dos propuestas, una por el oficialismo y otra presentada por Eduardo Pitón, que resultó la ganadora por votación secreta, obteniendo 89 votos contra 51 de la otra lista. La Junta Electoral quedó conformada de la siguiente manera, presidente Oscar Miconi, secretario Adrián Porta, primer vocal titular Ovidio Cardoso, vocal suplente Osvaldo Capato. Por otro lado, en el día de ayer, en la asamblea extraordinaria, la cooperativa Sancor aprobó por unanimidad poner en marcha un plan de reestructuración de la empresa y crear un fideicomiso de administración y buscar un socio estratégico. A cambio, recibirá el préstamo de 450 millones de pesos de la Nación para intentar regularizar su situación financiera y recuperar proveedores de materia prima. Al aprobarse este fideicomiso, el Gobierno Nacional terminará de desembolsar el crédito del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino por 450 millones de pesos. Estos recursos deberían permitir a la empresa recuperar el pago a los tamberos y financiar la reestructuración hasta incorporar socios estratégicos. Esta aprobación es el comienzo de las múltiples gestiones emprendidas por la cooperativa en la firme voluntad de avanzar en la búsqueda de soluciones definitivas en su marcha industrial, comercial y empresaria. Desde hace más de un año, pese a haber vendido algunos productos a Vicentín, la cooperativa enfrenta problemas financieros que se profundizaron este año con plantas tomadas, cese de producción y caída de las ventas. La empresa paralizó en marzo cuatro plantas, Brinkman, con el Moldes en Córdoba, Charlón en Buenos Aires y Centeno en Santa Fe. Sobre esta última, la fábrica podría ser transferida a la Tarantela, una empresa dedicada a la elaboración de quesos, y el gobierno provincial interviene en las negociaciones que deberían cerrarse esta semana. La administración de Miguel Lipchi tiene un plan B por si fracasa al traspaso y la operación cooperativa por parte de trabajadores y representantes de Pymes Lácteas. Cielo parcialmente nublado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 12 grados y una humedad del 72%. Vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Pénsalo así, todas las acciones están conectadas y cada una es una valiosa oportunidad de elegir mejor en qué poner nuestras energías. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes 15% de descuento en tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel, teléfono 034-04-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera, de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Premate Feria, en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 034-66-494-025 y 034-66-494-323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes, de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además, somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes. Belgrano 517, teléfono 480-062. Continuamos con 10 noticias. Cielo parcialmente nublado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 12 grados y una humedad del 72%. Por ahí se espera una máxima de 14 grados. Realmente una mañana muy fría en la ciudad y en la región. Veamos, la lluvia caída por la noche en la ciudad de Galvez es de 6 milímetros. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para el resto de la semana. Datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana jueves, cielo despejado pero muy frío por la mañana con una mínima de 5 grados y una máxima de 17. Para el día viernes también cielo despejado mínima 7, máxima 20 grados. Y para el día sábado parcialmente nublado mínima 9 grados, máxima 18 grados. Santa Fe, un gobierno presente. El portfolio de Bioseres se renovó en el 2017 con dos nuevas variedades, Bioseres Basilio y Bioseres 1008, con el foco puesto en desarrollar variedades de trigo de excelente comportamiento frente a roya del tallo y roya amarilla, una nueva enfermedad de creciente importancia e impacto en la producción de trigo en la Argentina. La variedad Bioseres Basilio logró resultados destacados en la red de evaluación de cultivares del INTA y el INASE, siendo la variedad número 1 en la subregión 2 Norte, Marcos Juárez, Venado Tuerto, Pergamino y ensayos de campo de productores que coordina el INTA Marcos Juárez con ensayos en Corral de Busto, Monte Maíz, La Carlota, entre otras localidades. Bioseres Basilio es un trigo grupo 2 de calidad, lo que implica que con manejo adecuado es posible explorar altos rendimientos manteniendo a la vez un stand elevado de calidad para la industria o exportación. Los ensayos de campo han demostrado ser un material muy competitivo, con rendimientos excepcionales en los ensayos de la red de ensayos territoriales y logrando posicionarse entre los materiales más destacados de las distintas redes, adaptados a subregiones 2 Norte, 2 Sur y la región 3 y 5 Norte y 5 Sur. Es un trigo de ciclo largo que combina el potencial de rendimiento de la genética francesa con la adaptación y estabilidad de rendimiento de los trigos argentinos. Además presenta una amplia ventana de siembra, sin temor a equivocarme, creo que la gran novedad del trigo en 2017 se llama Bioseres Basilio y por suerte es de Bioseres Semilla, así lo enfatizó Rufo. Esto fue presentado por la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada que anuncia su próximo remate feria el día 14 de junio en las instalaciones que posee en Bernardo de Irigoyen. Aquellos interesados pueden recabar informes en la oficina de la cooperativa en Juan 23 128 o comunicarse al teléfono 03466 494025. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada que anuncia su próximo remate feria 14 de junio en Bernardo de Irigoyen. Continuamos hablando con la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad como así también con el Intendente de nuestra ciudad. que nos seguíamos hablando un poco sobre este tema de esta nueva calzada que se colocó en la calle Sarmiento entre Rivadavia y Avenida de Mayo. Aspiramos a poder completar esta obra que es importante para los galvenses porque está enmarcada dentro de un proyecto general de planificación estratégica. ¿Qué es lo que estaría faltando para terminar luego de esto del área? Falta lo que es el tratamiento de sanitarios de la plaza central y también todo lo que es las otras dos cuadras de calle Sarmiento y las tres cuadras de calle Belgrano que no solamente incluyen el tratamiento de la calzada central como lo estamos viendo aquí en este lugar sino también el tratamiento de todas las veredas con más lo que es la disposición de nuevo mobiliario, el cambio de la iluminación, el tema de modificar alguna de las forestaciones existentes, bueno, todo lo que tiene que ver con este proyecto importante que es un poco desde el punto de vista social y cultural para darle al centro local otra fisonomía más adecuada a los tiempos que corren y a su vez para, enmarcado en el proyecto de transformar a Galvez en un centro regional de importancia en este aspecto desde el punto de vista comercial, recreativo y cultural. Por eso aspiramos a seguir avanzando en este proyecto, en este caso particular de las veredas de calle Sarmiento, en este tramo que estamos ejecutando la intervención de la calzada, el municipio también va a tratar de resolver la cuestión aquí en frente a lo que es el edificio de Cáritas, también junto con la Federación Agraria por lo que es el consorcio vecinal caminero, estamos dialogando con el resto de los vecinos del Banco Macro, de la Mutual y otros, entendemos que el agente de la radio que está aquí ya se va a hacer cargo de reparar su espacio, así que esperemos también seguir trabajando en esto, pero este tramo de calle Sarmiento, con falta en la colocación de los volardos que van en cada uno de los extremos laterales, se va a transformar como el mismo de calle Rivadavia en ese tramo, en un mandapeatrón, donde no va a estar permitido el estacionamiento vehicular, sí el tránsito vehicular, pero va a ser un poco parte ya importante de lo que es todo el frente de nuestra parroquia. Finalmente, una preocupación por los vecinos en las redes sociales es el desagüe en estas calles, ¿cómo actúa? Bueno, por eso la decisión de hacer los albañales abiertos, salvo en el ingreso de la plaza, esto ha sido evaluado por el equipo de profesionales y a su vez con técnicos especialistas en lo que es el desagüe pluvial, y no habría inconvenientes, digamos. Obviamente que toda obra puede llegar a generar algún retardo, pero no de gran envergadura, digamos. Lo mismo pasó con calle Rivadavia. Rivadavia encima tiene uno de los albañales que cerrado, en este caso la decisión fue hacer los dos albañales abiertos para que el agua circule con más libertad. Noticias Internacionales. Conmoción en el mundo político. Sin fanfarrias ni agasajos, Manuel Antonio Noriega, el ex dictador panameño derrocado por los Estados Unidos en 1989, murió la noche de lunes en el Hospital Santo Tomás de la Ciudad de Panamá, donde permanecía ingresado desde marzo tras las complicaciones sufridas por una operación para extirparle un tumor en la cabeza. Condenado hace más de dos décadas por los desmanes de su tenebroso pasado, el exgeneral de 83 años se lleva a la tumba varios secretos sobre su colaboración con la CIA y datos cruciales acerca de la represión y desaparición de opositores durante su régimen militar de 1983 a 1989. Venezuela. Opositores marchan al centro de la capital. La oposición de Venezuela retará de nuevo al gobierno este día con una marcha que buscará llegar al corazón de la capital en medio de una creciente violencia que ha generado preocupación en diversos países. opositores y universitarios convocaron a una movilización que partirá desde el este de Caracas hacia la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, donde protestarán contra la actuación de las fuerzas de seguridad que ha sido cuestionada por la Fiscalía General y algunas organizaciones humanitarias. A Saudi Arabia, a Israel, a NATO, a la G7, hemos hecho ganas extraordinarias en este viaje histórico. Donald Trump contra Alemania El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió este día a cargar contra Alemania por su bajo gasto militar y por el déficit comercial que Washington mantiene con Berlín. Esto cambiará, aseguró el mandatario en su cuenta de Twitter, donde también señaló que la situación era muy mala para los Estados Unidos. Los gobiernos de ambos países se encuentran trenzados desde principios de año en una disputa por el rol de la Organización de Tratado del Atlántico Norte, un pacto defensivo que une a los principales países del Occidente y el compromiso de cada uno de sus miembros. Renuncia el director de comunicaciones de la Casa Blanca El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Michael Dutke, presentó su renuncia hace algunos días. Se informó este martes a los medios de comunicación. Dutke confirmó su partida, aunque aclaró que no se ha resuelto cuando será su último día en el puesto. Varios muertos y heridos resultaron en dos atentados en Bagdad. Lamentable. Al menos 30 personas murieron y un centenar resultaron heridas este día en dos atentados ocurridos con pocas horas de diferencia en Bagdad, mientras que las fuerzas gubernamentales tratan de expulsar a los yihadistas de Mosul, segunda ciudad del país. Cielo parcialmente nublado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 12 grados. Para hoy se espera una máxima de 14. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal de Canal 20 de Bernardo de Rigoyen o escuchando FM 95.7 Estación del Centro. Nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12.30. Pasan a ustedes muy buenos días. ¡Suscríbete al canal!